Para Vane y su mamá Alicia, que nos están viendo y nos miran siempre, un beso. Para Carolina de Rawson, también un beso grande. ¿Qué más? Para Daniel Zangaro, de Vera Zategui. Cumple 50 años. Saludamos a toda su familia, además, que quieren que lo saludemos nosotros a él. Ellos y nosotros. Así que, un beso. Pablo Cantini, de Pacheco. Cumple 25. Valeria Zagol, cumpleaños. Le mandamos un beso. Para Tadeo, que también está cumpliendo 10 años. El Pulpo, escribió, mirá vos, El Pulpo, musicalizando y escribiéndome en mi hoja. Los saludo con una letra realmente espantosa. Claro, son tentáculos, en realidad. Es imposible que se pueda leer esto. Nayara, cumple 15 años. Y Lourdes, de Ciudadela, también les mandamos un beso enorme. Y con esto nos despedimos. Hasta mañana.